El equipo de gobierno se jactaba de una correcta gestión de la crisis sanitaria y se daba a sí mismo un aprobado. Lo hacía con los datos de una encuesta realizada vía telefónica a menos de un 1% de la población. Ante eso, nosotras nos preguntamos, ¿para cuándo un análisis real de las consecuencias que está dejando la crisis socioeconómica en Baracaldo, para empezar a trabajar sobre ello? El Gobierno de Amaya del Campo no ha tomado la medida a la verdadera dimensión de esta crisis y todavía cree que con parches y encuestas encargadas a medidas se va a poder sortear esta realidad. Porque a las necesidades sociales no resueltas antes de la crisis, la precariedad laboral, el paro, el problema de la vivienda, se han unido ahora nuevos retos socioeconómicos traídos por la COVID. Y esas necesidades no se están cubriendo. Y no es que falten iniciativas. Desde el inicio de la pandemia, desde HBildo hemos presentado planes de reactivación social. Hemos insistido en la importancia de tener en cuenta las soluciones que plantean los sectores afectados por las crisis. Insistimos en que hay que redirigir el presupuesto municipal hacia las verdaderas necesidades. Estamos seguras de que en Baracaldo solo se saldrá de esta crisis sin dejar a nadie atrás, con medidas concretas, planes de rescate social y políticas públicas valientes.